La segunda temporada del drama romántico-histórico de fantasía Lost You Forever, protagonizado por Yang Zi, San Juan Yi, Tanya Si, Ten Wei, ha abierto reservas en la aplicación de Tencent. Xiao Zhan y su fama reciente del drama Sunshine, But My Side, obtiene más de 1% de calificaciones de CVB, dramas de televisión. Xiao Zhan ingresó a la lista de actores de primera facturación que tienen dos o más dramas de televisión con más del 1% de calificaciones. Xiao Zhan es el único actor del 90 que ha entrado en esta lista por ahora. Se presentó el primer tráiler del drama histórico The Daily Life of the Imperial Concubine, La Vida Diaria de la Concubina Imperial, protagonizado por una actriz nacida en 2007, Wang Yan, Tian Tian y San Yin Yun, y los internautas han elogiado la estética del primer tráiler de este drama. Este drama es acerca de una jugadora, Ran and Ran ingresó al juego que estaba jugando, pero no predijo que su papel cambiaría de la heroína pura y justa original a un papel secundario femenino despiadado. Ran and Ran, siguiendo el principio de lo que le viene de seguro, cambia el escenario original después de convertirse en una concubina noble. Se embarca en un viaje de fantasía emocionante y aventurero, y comienza con éxito a desencadenar la misión secundaria del juego. El drama de vestuario actualmente en filmación, el camino hacia la inmortalidad de un mortal, protagonizado por Yan Yan y Yin Shen, publicó las primeras imágenes de los protagonistas. Los invitados al programa de variedades Hello Saturday este 27 de septiembre son Lin Yi, Liu Hao Kun, Chen Lei y Tian Yan Rui. Se realiza que Bai Lu y Dylan Wan estarían programados tentativamente para grabar un programa de variedades Hello Saturday este 21 de octubre para comenzar las promociones de su próximo drama a estrenarse Only for Love. Han presentado nuevas imágenes del actor Yi Hong-Yu en grabando el drama El Amanecer del Libro del Cielo. Se han presentado imágenes de los paparazzis del actor Chen Xin-Shu, filmando su nuevo drama Your Lives Are Beautiful, un nuevo médico de Shang-Chi-Chi que vino del desierto.